América de pie, soñaba y te venía, nuestro punto de encuentro La gran Pancha Mardone también acá, ¿cómo estás Panchita? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte Igualmente, tú sabes que siempre es un placer verte, conversar contigo ¿Qué te parece este momento que se está viviendo acá? Nada, fue un momento increíble, imagínate hace cuántos años Estaba esperando un gran evento deportivo en Chile nuevamente Así que a puerta de Santiago 2023 Es lo más lindo que puede pasar, ojalá que vengan todas las familias Y estemos con el estadio lleno recibiendo a todos los deportistas ¿Y tú cómo estás? Bien, súper bien, aquí preparándome para cuando me toque ya competir en un mes más Así que bien, entrenando mucho y viendo qué va a pasar también Oye, todo esto ha pasado muy rápido, hace un año, hace seis meses Hace tres meses, hace un mes, ya estamos en esto Y vamos a estar también junto a usted a través del CDO con los Juegos Paraparamericanos Qué bueno, pues ustedes siempre están ahí full con todo Así que un agrado que siempre estén apoyándonos los deportistas Oye, Pancho, me encanta verte también ahí siempre sonriendo Y me encanta verte con ese ánimo que es contagioso Cuídate mucho y encantado de poder verte Gracias, pues un saludo a todos, que estén muy bien Y nos vemos todos los días por aquí en todas las competencias deportivas Acompáñennos a todos los deportistas chilenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!